Pa' qué quiero esta fama Si lo que me duele es no poder volver a La Habana Compartir estas bendiciones con todos mis panas Caminar las calles de mi pueblo que sé que me ama Que sé que me ama Pa' qué quiero esta fama Si lo que me duele es no poder volver a La Habana Compartir estas bendiciones con todos mis panas Caminar las calles de mi pueblo que sé que me ama Que sé que me ama Por eso quiero andar en un buen paradero Que todos mis panas hagan dinero Que soñar no depende de un extranjero De un fucking extranjero Caminar lo tenemos que aclarar La silla no nos tiene que pagar Lo que hacemos de acocan y nuestra Cuba libre es que volveremos a pisar Ahora nos critican porque les pican Intentan acallarnos pero no pueden Quieren embarrarnos y nos aplican Quieren embarrarnos y nos aplican Que todos mis panas Que todos mis panas Que todos mis panas Que todos mis panas ¡Gracias! ¡Gracias!